Bienvenidos a DisfrutaGonsai, hoy vamos a trabajar esta morera y realmente como solamente nos vamos a quedar con esto, por eso lo he puesto por aquí vamos a quitarle toda esta parte ya que no nos interesa para nada, ya que queremos hacer una morera de un tamaño pequeño así que todo esto fuera aquí, ya nos está saliendo aquí un brote y puede que sea ese el primero o puede que sea aquí o incluso aquí vamos a coger el metro, que es algo muy importante para ir viendo, si sale el primero estaríamos hablando de unos 3 centímetros, sí así, que el árbol debería medir unos 9 cosa que no va a pasar, ¿por qué? porque este árbol tiene la hoja muy grande que ahora, por cierto, la recortaré esta y esta y esta a lo mejor también así que lo más seguro que dejemos como primera hoja esta que está a unos 5 centímetros, sería unos 15 centímetros el árbol pero tampoco nos serviría porque a este nos vamos a ir a unos 24 centímetros mínimo y aún así me parece muy poco para el tamaño de hoja que tiene así que estoy planteándome más bien ir a los 30 centímetros y de distal, pero entonces ¿para qué has cortado lo otro? básicamente por ir consiguiendo lo que va siendo conicidad este árbol cada vez va siendo más cónico y la verdad que es algo que me está gustando de este árbol pero todo se está consiguiendo gracias a que a ir cogiendo, podando, cogiendo, podando este año y mirad que esto, ya lo digo yo, no es bueno pero siendo el primero vamos a ir recortándole por cierto hay una cosa que podéis hacer con supervisión ¿a qué me refiero con supervisión? os ponéis al lado del árbol y le dejáis un gusano de seda uno, no más con mucho a ver si el árbol es muy grande, dos y controláis, y vais poniéndolo en hoja tras hoja y ahí ya tendréis la posibilidad también de que empiece a bajar tamaño de las hojas yo al no tener gusano de seda lo hago tijera pero bueno teniendo ya esto así lo que nos quedaría es alambrar pero tal y como sale viéndolo desde este lado ya nos está dando la conicidad y se está empezando a doblar el mismo hacia delante así que lo único que vamos a hacer es repasarle un poco el corte le repasamos un poquito el corte y le vamos a poner pasta cicalizante cubrimos todo bien y este árbol ya empezaría a tener su sentido vamos a ponerle un mini alambre porque no nos va a servir de nada más de sujeción para esta rama que no se vaya doblando por el propio peso que estoy viendo que está yendo con mucha fuerza como os he dicho tan solo es una sujeción no es un alambrado como tal pues así se tiene que quedar va a cogerse ahora seguir tirando para arriba los entrenudos de momento los tiene un poco largos pero ya irá ahora cogiendo y acortándolos es más aquí ya si vais dandoos cuenta ya empieza a cortar aquí empieza a cortar aún más porque ya está tirando la hoja así que no es algo que me preocupe este yo creo que como os he dicho unos 30-40 centímetros estaría bien para su tamaño de hoja unos 30 a lo mejor ya estaría bien pero por si acaso no podemos ir incluso a 40 tendríamos un árbol bastante bien bastante bonito y que está engordando por cierto muy bien lo teníamos en un vasito de plástico del vasito de plástico lo sacamos y ha ido para mejor todo abono ya tiene quizás este tenga que ir empezando ya a pensar en abonarlo pero con líquido y yo creo que dentro de dos años año y medio no un año a lo mejor dependiendo de como vaya este año a lo mejor en un año nos toca ya empezar a pensar en trasplantarlo porque lleva aquí creo que es un año ha engordado casi como mi dedo aunque claro si va a medir tanto a lo mejor sería mejor dos años nada lo trasplantaremos el año que viene como un todo a la vez así que nos lo quitamos ya de en medio y ya que se ha quedado dos años y trasplantando si lo trasplantaremos el año que viene así vamos arreglando todo lo que van siendo sus raíces por si hay calambra alguna y todo aquí lo que no me gusta a ver vamos a verlo como si fuese desde el frente frente sería este vale 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 desde el frente lo que estamos viendo ahora mismo es que nos va a tocar hacerle una pequeña muesca para coger y que empiece a tirar raíces así que vamos a tener que coger nuestro cuchillo nuestro cuchillo y le vamos a hacer aquí una pequeña muesca vale 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 y ahora esta parte la cubrimos para que la humedad haga que salga ahí una pequeña muesca es más porque no tengo aquí agua y no voy a humedecerlo vamos a tirar todo el agua todo lo que va siendo sustrato para este lado ya que si no luego quedaría muy mal porque el problema de este árbol es que tiene un tronco así así que va doblando sale pero doblado así que lo que vamos a hacer es dejarlo así y ya que salen un montón de raíces de los lados y todo vamos a aprovechar eso que nos lo va a estar alimentando y a la vez vamos a conseguir tirar ahí conseguir tirar ahí raíces ya si no consiguiésemos que saliese así lo ideal sería coger con otras plantemos corte recto porque ahora mismo lo que he hecho es siempre una pequeña muesca entonces lo que habría que hacer es un corte recto y enterrarlo muchísimo más así que todo lo que hemos conseguido con la raíz lo perderíamos y nos tocaría quitar el colador y empezar a utilizar una una maceta así que bueno este vídeo que iba a ser más corto se alarga un poco espero que este vídeo os haya gustado si es así dadle a like suscribiros y hasta el próximo vídeo